Con una idea que tuvimos hace bastante tiempo, pensando cómo podríamos arreglar las pintadas y el estropicio que había aquí un poco en la Plaza del Aceite, se nos ocurrió a Fran Luna y a mí usar varias técnicas de arte urbano que se han modernizado bastante, como os voy a explicar ahora, para restaurarla, para en vez de tener que limpiarla al ácido y ese tipo de cosas que son agresivas para la piedra y además súper caras, darle una solución con materiales mucho más asequibles y más al alcance de nuestra mano en caso de que haya cualquier tipo de accidente en el futuro, poder restaurarla de modo más fácil. Entonces hemos escogido varias pinturas ecológicas, nos hemos asesorado bien y hemos creado una técnica, hemos hecho una serie de pruebas para poder restaurarla. Ya la hemos limpiado un poco y le hemos aplicado un producto especial para los poros de la piedra y el agarre de la pintura. Ahora vamos a empezar a aplicar capas y a crear de nuevo la superficie original del granito. Hemos hecho varias pruebas, varias simulaciones, pero como veis, tanto las válvulas como los propios botes han evolucionado hasta el punto de que hay pinturas incluso para simular las texturas del granito. Entonces mezclando simulación visual a través de los colores que tenemos aquí, de los grises del propio granito y el spray de granito de la marca Montana Colors que han desarrollado, pues hemos creado una prueba que es magnífica. Ya tenemos aquí detrás un poco escondidilla y ahora la vamos a reproducir en toda la piedra. A la vez que estamos cuidando un poco también la superficie porque todas las pinturas, incluso la propia fijación es ecológica, estamos dándole un aspecto que va a quedar como nuevo. Con la idea de varias personas que teníamos aquí, el problema de que esto estaba todo reventado, todo pintado y tal, pues buscar una solución que fuera un poco más económica, que tuviera más posibilidades de rehacerse y de restaurarse con el paso del tiempo que el típico limpiado con ácido y arena que se suele aplicar a este tipo de superficies. Y lo que hemos hecho es encontrar ahí una solución a base de pinturas ecológicas y técnicas nuevas para permitir que esto se pueda ir restaurando con el paso del tiempo. Ahora le vamos a quitar sus papeles y se podrá ver un poco la superficie del metal original, del granito, las partes que no hemos tenido que tocar y, en fin, hemos decidido también experimentar un poco, arriesgarnos y experimentar con esta técnica. Una vez hemos hecho las pruebas que hicimos aquí detrás y vimos que funcionaba bien y que era resistente, para también intentar tener una herramienta de restauración de este tipo de espacios y eso es lo que hemos generado. Estamos dando los últimos toques aquí al trabajo de la Plaza del Aceite. Como veis, hemos prácticamente simulado la superficie original del granito y, a base de capas, capas y toques, lo hemos dejado lo mejor que he podido. Le estoy dando un acabado final para que se proteja todo lo posible y, bueno, ya es cuestión simplemente de que, poquito a poco, vayamos revalorizando este espacio y manteniéndolo vivo, que, bueno, además de sus murales, pues allá tiene su plaza restaurada. Ahora le faltan unos toques que darán aquí los operarios abajo y se va a quedar mucho mejor para un sitio que, la verdad, que tenemos acá bastante bonito, de paso, con la ribera aquí al lado y en el centro y toda esta vida que hay por aquí.